Simón, es el hormiga y el seco Ok, esa es para ti chiquita, con mucho cariño, con mucho canción para ti, ok, te amo Enamorado de tus defectos, quiero que estemos siempre juntos Hay un sentimiento dentro de mi, quiero estar junto a ti por toda la vida Sin que nos importe nada, por favor ven y se mi hada adecuada Enamorado de ti, quiero que estés junto a mi, no se si eso se pueda Pues de lo que estoy seguro, que quiero estar contigo toda la vida Sin que nos importe nada, ya que tu eres mi felicidad Quiero estar contigo por toda la eternidad Y que sea la única que yo quiera, porque te traigo a todas horas en mi cabeza Pues tu eres la más hermosa de todo el planeta Esto es de Aneta, por ti escribo esta canción en mi libreta Ya que traerte es mi meta, pues tu eres la princesa de este cuento Sabes que ya estás creando un sentimiento Por favor dame un momento y te digo todo lo que siento Ya que es mucho, yo por ti si lucho Haría lo imposible como bajarte una estrella de lo más alto del cielo Sin importar que yo caiga al suelo Ya que estoy seguro de que tu eres mi consuelo Enamorado de tus defectos, quiero que estemos siempre juntos Hay un sentimiento dentro de mi, quiero estar junto a ti por toda la vida Sin que nos importe nada, por favor ven y se mi hada adecuada Ok amor, esta canción es para ti Mucho camino con mucho corazón, para ti Lo bien y lo siento, te amo Sabes la neta, te amo Tú me vas a hacer cero cuando torcís tus besos Tú me besas bien rico, sabes Es mi reina, mi princesa, sabes Te quiero mucho, te amo mi amor Es mi princesa, me tengo Sabes, ese loco corazón que te amo Oye chiquitita, sabes que te amo Y te quiero porque me doy para pensar en ti Tú sabes que tú me das mi corazón loco Cuando te me besas, me siento bien, me tiene una hermosa Yo quiero decir que tú eres una hermosa No importa si la canción no se trajo Porque somos muchísimo, me lo quedas en la casca Enamorado de tus defectos, quiero que estemos siempre juntos Hay un sentimiento dentro de mi, quiero estar junto a ti por toda la vida Sin que nos importe nada, por favor ven y se mi hada adecuada No importa si la canción no se trajo, me lo quedas en la casca No importa si la canción no se trajo, me lo quedas en la casca